Además de subir videos acá en YouTube, suelo hacer streams en Twitch, twitch.tv barra Dimitrix, guión bajo, guión bajo. Si van a seguir Posta, les agradezco un montón porque ahí es donde suelo pasar mucho tiempo. Además de eso, pueden seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, arroba Dimitrix02, y en TikTok como arroba Código Dimi. Posta, se lo voy a agradecer un montón. Para terminar, si pueden usar mi código en la tienda, código Dimi, D-I-M-I, Posta, voy a estar muy agradecido porque es de donde obtengo todos mis ingresos para seguir haciendo mis videos. Lo dejo con el video. ¿Qué onda gente? Yo soy Dimitrix. Hoy estamos en un video nuevo para el canal. Esta vez va a ser de algo que me lo preguntan bastante seguido, la verdad. Que es cómo saber cuánto input lag tenés. Que en realidad, no es así la pregunta que me hacen habitualmente, sino qué mierda tengo en la pantalla arriba a la izquierda. Que me lo suelen hacer bastante. Así que nada, como siempre, sigan mis redes sociales, que Dimitrix02 en Instagram, Twitter, Código Dimi en TikTok. Usen mi código en la tienda, Dimi de I-M-I. Y nada, lo dejo con el video. Bueno, como ven gente, ya estamos en el juego. Esto es como se ve el juego normal, digamos, desde mi Fortnite, digamos, siempre. Cuando streameo y eso. Y todos me dicen qué es lo que tengo arriba a la izquierda, al lado del ping. Que por ahí no se puede apreciar tanto por el tema de la calidad del video. O de que es muy chico. La verdad, nunca supe cómo modificarlo, agrandarlo o achicarlo. Pero nada, básicamente es lo que está ahí arriba. ¿Qué es lo que hace eso que está ahí arriba? Igualmente voy a mostrar dos formas. ¿Qué es lo que hace eso que está ahí arriba? Te va a mostrar cuánto input lag tenés en partida. Por ejemplo, yo en creativo, sin grabar, suelo tener entre 6 y 4. Lo normal es entre 7 y 6, por ahí. Y un input lag muy bajo sería tener 4, que creo que hasta sería el mínimo. No conozco gente que haya tenido menos. Además de esto, que me lo preguntan mucho, es cómo activar esto. Porque no todos tienen esta opción. Bien, esto no funciona para la gente de Play y de Xbox. Discúlpenme si están viendo el video. Pero nada, no sirve para ustedes. Por lo menos, no, ninguna de las dos formas sirven porque son solo para PC. ¿Por qué digo esto? Porque además tampoco sirve para placas de video AMD. La otra forma sí sirve para AMD, pero esta no. Como ven acá, yo tengo el modo rendimiento. Esta opción solo se puede habilitar estando en modo Direct 11 o Direct 12. Me muero. Básicamente lo que tienen que hacer es venir hasta acá abajo y poner, como se dice, marcador de latencia en sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué dice el ajuste está deshabilitado cuando se selecciona rendimiento? O sea, básicamente lo deshabilita, pero sigue apareciendo. ¿Por qué? Vamos a eso. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Acá van a tener esta opción desmarcada. Como ven acá, desapareció lo que tenía arriba al lado del ping. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Venir hasta acá, activan y como ven ahora está arriba allá. Y nada, básicamente es una boludez. Te va a decir el input lag en partida. Lo normal, a prox, es en creativo entre 4 y 8, por ahí, rondando. En partida te van a dar entre 15 y 30, por ahí. Y 20 y pico, 30 ya es demasiado. Pero por ahí veces que tengas 30. Y en endgame suele variar porque no salta tanto en el input lag. Tipo, no te lo marca. Pero más o menos suele andar por lo mismo, entre 15 y 30. Si estoy mal de la voz. Así que nada. Básicamente, esta es la primera forma. Ahora voy a mostrar la segunda, que igualmente... Nada, después lo explico. Pero nada, ahora voy a mostrar la segunda. Si quieren un video de cómo reducir el input lag, que lo voy a subir dentro de poco también, déjenmelo en los comentarios y denle like a este video, porque nada, tengo ganas de hacerlo. Y no es cómo reducir el input lag a cero, sino cómo lo reduzco yo, como qué hago para que me funcione mejor la PC, que por lo menos a mí me anda bastante mejor, desde que lo hice. Y hay una forma que es mucho más extensa, que eso no lo puedo mostrar, porque yo no lo hice, lo hizo el que me gusteo la PC, que no me la gusteo. Básicamente deshabilito cosas que no sirven. Así que nada, pasamos con el segundo método. Bueno, gente, como ven acá, estamos en el segundo método. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta vez? Como ven, van a dar mal el juego, porque lo estoy capturando en modo monitor. Amigo, me caí todo. Pese a que me he pasado de lo fuera. Básicamente lo que tienen que hacer es venir a Google, como siempre, vienen acá, tienen que buscar latency moon, así como lo escribí yo. Igualmente van a tener los links en la descripción, pero nada, si lo quieren buscar ustedes, búsquenlo. Tiene que ser este primer link, que es el de resplendence, que está acá. Buscan latency moon, les va a aparecer toda la información de latency moon. Esto, la verdad, les va a chupar un reverendo egg. Así que nada, vienen acá, ponen descargar home edition, y acá lo que tienen que hacer es buscarlo entre todos los tools que tienen. Que normalmente está acá, system monitoring tools. Vienen acá, latency moon 7.0, y ponen download free home edition. Vienen acá, le va a salir acá como descargarlo, y lo instalan en su PC. Yo ya lo tengo instalado, así que no lo voy a instalar. Después, ¿qué pasa? Vienen acá y les va a aparecer, a ver, voy a cambiar de cosa, mi marco, les va a aparecer acá abajo, acá arriba, tipo todo esto es la aplicación, por ejemplo. ¿Sabes lo que tienen que hacer? Clickear acá, va a arrancar, bla, 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 y les va a sacar su data. La verdad, yo nunca supe cuánto tiempo hay que dejarlo, ni lo sé, pero normalmente lo dejo unos segundos, como para que cargue, detecte la PC, pero nadie me dijo, tipo, che, mirá, déjalo hasta el fondo, porque tiene que cargar, porque tampoco creo que tenga que cargar, sino que esto mide el latency y todas esas cosas. Así que nada, yo lo dejo, por ejemplo, estos 25 segundos, le pongo pausa, y ahí ya me van a cargar los datos, y me van a saltar como un promedio de todo, digamos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Venir acá, stats, y como ven acá, acá, esto es lo que importa, el, el, ¿dónde está? No, es el que está arriba, pero quiero fijarme, sí, perfecto, es este que está acá, acá le voy a decir toda la data de su compu, el Ryzen, bla, 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 los GAS de RAM, y, ¿cómo dice? Ah, y acá, esto básicamente es lo que me dijeron a mí, que es el average measure, no sé qué pingo, es lo que te mide la cantidad de input lag que tenés en la PC, yo con tres grabando es demasiado, demasiado, es demasiado tres, y sin grabar lo estuve testeando en estos días, y tengo dos, que también dos es demasiado, pero la verdad, no sé cómo pingo habría que hacer para bajar este número, vi que mucha gente estuvo subiendo fotos en Twitter, gente de pro y todo eso, del entorno de Fortnite, y suelen tener entre cero coma algo, cero y pico, uno como mucho, pero dos y tres es demasiado para lo que es la PC, así que nada, voy a intentar reducirlo, y buscar una forma para reducirlo, para también subírselos a ustedes, como saben, hay una opción que es para reducir el input lag, que es instalando Windows 7, que es el que tiene menos input lag de todos los Windows, y eso es God, y no sé si reduce esto, pero es una de las opciones también, pero nada, para el que quiera hacerlo, y no tenga AMD, el que no tenga NVIDIA, o sea, que tenga AMD, es una muy buena opción, ya tienen, ya tienen toda la explicación en pantalla, básicamente, de lo que tuvieron que hacer, instalarlo y todo eso, y acá, esto es lo que tienen que fijarse, de cuánto es su input lag, por ejemplo, para que se den una idea, es entre cero y pico, entre cero y uno, como mucho el input lag, que tenés que tener, para tener poco input lag en PC, más de eso, es porque está mal el input lag, pero bueno, la verdad no sé bien en qué se basa, ya que puede ser el input lag de la PC, y no del Fortnite, por eso en Fortnite, está su propio coso de input lag, que es lo que yo pude reducir, de, creo que tenía 10, 15, a 6, y es buenísimo, así que nada, espero que os haya gustado el video, como siempre, dejen like, comenten, compartan, suscríbanse, compartan con sus amigos, que postas me ayudan una banda, sean en mis redes sociales, usen el código DIMI, como digo siempre, y nada, si quieren un video, de cómo reducir el input lag, déjenmelo en los comentarios, y dejen su like, que voy a estar más agradecido, y nos vemos, en el próximo video. ¡Suscríbete!